Ya me dijo, ya vamos a llegar, dale lindito también, vamos a llegar a dormir. ¿Está ahí saliendo? Sí, sí, sí. ¿Eso qué es? Está grabando esa canción ahí. ¿Ves? ¿Está grabando esa canción ahí? ¿No está grabando esa canción ahí? ¿No está grabando esa canción ahí? ¿No está grabando esa canción ahí? Ah, viste la media ya, a ver si. Ahí va, ahí va, ¿te hablas? Ya déjalo. ¡La media! Ah, no, 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 no. ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo me diré que era mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas estas ofensas que me has hecho? ¿Con qué me pagas estas ofensas que me has hecho? ¿Con qué me pagas estas ofensas que me has hecho? ¿Con qué me pagas estas ofensas que me has hecho? Pero anda en grana, ahí con otro pagarás Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro, como el más rico tesoro Con que me pagas, es tan grande y más que lloro Pero en la ingrata, ahí con otro va a ganar